Y aquí estamos con ella, Yendry, ya es una de las favoritas de esta noche, Mariacela, artista dominico-italiana, que triunfó con su canción Mi Nena y que ha venido ya anteriormente y esta vez, Yendry, ya tú te quedaste en República Dominicana. Sí. Ya, la pandemia te hizo volver a tu país. Claro, yo creo que vive aquí. Estás ahora promoviendo un documental que en el día de hoy vamos a empezar a ver las primeras imágenes que salen al público, un documental que has hecho sobre quizás las cosas que hicieron parir la canción Mi Nena, tu vida, tus primeros años de vida. Porque mucha gente me preguntaba, pero háblame de tu historia, de la historia de tu mamá y de tu familia, eso yo quería hacer, como pasé mucho tiempo aquí en República Dominicana para hacer promoción a la canción, estuve más tiempo para hacer un documental y, tú sabes, entrevisté a mi mamá, mi abuela, para que la gente me conozca más. Pero vamos a empezar a verlo. Sí, claro, porque la situación que ustedes vivieron, la han vivido muchos niños en República Dominicana, pero tú quisiste contarlo desde el punto de vista no solamente tuyo, sino también de tu mamá y de tu abuela, de todos los actores involucrados. Pero precisamente el documental lo dice todo, vean esta belleza, vamos a ver parte de mí. Se acabó el café en la mañana, se acabó ese cariño que daba sin ganas, se acabó como la sol, se maneja baja, y por eso ella a mí me te va por otro lado, porque me escribes si me había olvidado, se enfrió la comida que había calentado, y sé que te vuelves loco para volver a verme, pero yo no te quiero ni para entretenerme. Yo soy Rosa Polanco García y nací en la República Dominicana. He's my security guy. This is the house I was born, and I spent literally my first years here, this neighborhood, in this country. This house I was born. Yo era una madre soltera, entonces yo trabajaba, trabajaba cerca de mi casa para dejar a mi niña sola. Yo me recuerdo que pelaba pollo para crecer mi hija, y la dejaba dormiendo a ella, cuando ella se despertaba, mi mamá me la llevaba para arriba porque tenía que alatarla. Y nada, éramos solamente nosotras dos juntas, hasta dos años, entonces yo le di enlace a ella el seno por dos, por dos años. Yo me recuerdo todavía ahora que le quité el seno para irme para Italia, porque estábamos nosotras dos juntas. Yo trabajaba para mantenerla a ella. Yo soy muy, muy, muy contenta, porque entonces ella está describiendo la nuestra historia, la historia de Santo Domingo, cómo yo crecí, cómo creció ella, y la vida, la natura de nosotros, porque eso a mí me emociona mucho, verla. Cuando ella canta, yo siento que yo me emociono muchísimo. Ahí está tu abuela también. Ahí está tu abuela. 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 En el cinco minutos y pico, o sea, la gente, quien quiera verlo, ya, Parire, la mosca pasó. Ay no, bebé, ay no. Pasó una mosca y Parire empezó a llorar ya. Y eso que no lo ha visto completo, ¿dónde la gente lo puede encontrar? Hoy sale, ¿no? A medianoche. Sí, a medianoche sale la canción nueva, el tema nuevo que tengo, cómo sale. La para, se llama, se acabó y sale también el documental, o sea, para que me conozca un poquito más. Pero cuéntanos un poquito del tema nuevo, ese que vas a estrenar esta noche a las 12, sube a YouTube, lo pueden buscar todo el mundo. Exactamente. Cuéntanos un poquito de se acabó. Esta canción yo la hice, todavía estaba en una relación y aparentemente estaba todo bien, pero ya hice esta canción que es como de un amor que se va perdiendo, que se acabó, que se va acabando y, pero no es de odio, sino que se acabó, así es. Y yo me acuerdo, se la mandé a Mozart y él me dijo, ah, pues está bien, yo quiero cantarla contigo, está bien. Y él fue muy disponible, muy humilde y escribió su parte, la grabamos juntas, juntos y grabamos el video el día después. Eso es Herrera, que es tu barrio, el barrio donde naciste y del que partiste con tu madre, bueno, del que partiste, del que partió tu madre. Exactamente. Y después te mandó a buscar. La verdad es que la historia de Yendry ya la conocemos bien, conocemos su maravillosa voz, su carisma y esperamos que aquí en República Dominicana pueda seguir con su carrera hacia adelante. Es un buen puente para los Estados Unidos y para Europa. Claro. Yendry, te deseamos todo lo mejor, cuando volvamos de la pausa, nos vas a deleitar con Se Acabó. Exactamente. El nuevo tema de Yendry, que será todo un éxito, igual que los anteriores, con toda la seguridad, junto a Mozart Lapara. Ahí estamos viendo algunas imágenes de nuestro querido amigo Mozart. Que también sale hoy el video, a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, pueden encontrar en su canal de YouTube tanto el video como el documental. Exactamente. Enhorabuena, querida. Hacemos una pausa y cuando regresemos despedimos con Yendry y su tema se acabó. Ya volvemos. No me lo dice, no me lo dice. Como hechizo desapareciste. Te despego el labio. La música ya se apagó. ¡Gracias!